Buenas, buenas noches, en esta noche le invitamos a todos los niños de todo el barrio, de todos los lugares que puedan llegarse al centro de agroces cristianas, le invitamos para este sábado hasta las 17 horas, la elección es Maruelo de Tokio y 61, le invitamos a estar muy bueno, yo soy la maestra, ellos son mis alumnos y esperamos muchos más amiguitos que vengan. ¡Los amiguitos!